Buenas tardes compañeros docentes, maestrantes, hoy desde la Universidad de Cartagena le hacemos entonces la gran invitación a nuestro webinar del grupo denominado John Nerude, grupo conformado por la compañera Yolanda Gudelo, nuestra compañera Nelsi Ramírez, nuestro compañero Rubén Salas y quienes habla Edinson Mosquera Gamboa. Hoy entonces vamos a mirar lo que es el modelo Rhyme, que en inglés las siglas serían Rhyme Your Ideas to the Next Steps y entonces hoy esto traduciría para ustedes, lleva tus ideas al mejor punto de la excelencia, busca la excelencia a través de tus ideas. Hoy entonces vamos a mirar lo que sería este modelo y para aquello tenemos una agenda, la agenda está a través de una oración conformada o realizada por el docente Edinson Mosquera Gamboa. Tenemos una reflexión del concepto de evaluación también por el docente Edinson Mosquera Gamboa, tenemos una presentación del webinar por parte del compañero Rubén Salas y al igual que tenemos la socialización del modelo Rhyme, también acompañado por nuestro compañero Rubén Salas. Tenemos lo que es los ejercicios prácticos del modelo, nos acompaña nuestra compañera Yolanda Gudelo y finiquitaremos con unas preguntas y alguna inquietud. Entonces para dar inicio a este webinar vamos entonces con el respeto ideológico de cada uno de ustedes a hacer la oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oremos. Dios bendito y amoroso, damos gracias por esta opción que nos das de estar una vez más aquí reunido en esta sala virtual y que nos has convocado a través de este curso de evaluación de recursos. Y has permitido que muchos docentes, muchas personas estemos reunidos en el día de hoy. Hoy te pedimos de todo corazón que fortalezca a nuestra compañera Nelsi Inestrosa que ha estado en momentos difíciles, de aquel pues el papá se le ha ido a otro lugar, que seas tú con la familia, que seas tú con ella, que les permita entonces salir adelante en este momento y que estar tomado de la mano del Señor, que es nuestra gran fortaleza. Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos, te pedimos Padre Celestial por toda la humanidad, te pedimos Padre Celestial por aquellas personas que están en las camas UCI, te pedimos Padre Celestial por aquellas personas que salen a protestar, te pedimos Padre Celestial porque sigas cuidando de nuestra familia, de cada una de las personas que están en esta reunión Padre Celestial, te damos gracias de igual manera por los alimentos recibidos, te damos gracias Padre Celestial por tener a nuestra familia sana y salva, por tener un trabajo Padre Celestial porque tú nos ayudas, tú nos permites no solamente pedirte y agradecerte en momentos precarios, sino que en momentos de felicidad también lo haremos Padre Celestial, de la manera que sea posible, virtual, sentado, de pies, por aquí, hay que tenerte presente Padre Celestial, seas tú con la familia de Nelsi, te pedimos por ella en especial, te pedimos por cada uno de nosotros, gracias Padre Celestial, amén. Entonces vamos a seguir con la agenda del día de hoy y entonces vamos a dar paso a un video. ¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre la evaluación, ¡acompáñame! ¿Tú sabes qué es evaluar? La palabra evaluar proviene del francés evalué, que quiere decir estimar, apreciar y calcular, además del latín valeo, que significa ser fuerte, tener valor. Y es justo así, evaluar nos fortalece, incentiva, valora, motiva y potencia, ya que con la evaluación, además de detectar nuestras fortalezas, identificamos nuestras debilidades y errores, para mejorarlos y corregirlos, convirtiéndolos en posibilidades y potencialidades. Todos y todas hacemos evaluaciones a diario, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en el trabajo y el colegio. También realizamos evaluaciones a nuestra salud para ver si todo está funcionando correctamente. Evaluar y corregir no escapa a ningún ámbito y a ninguna situación. La evaluación constante nos ayuda a identificar nuestros logros y falencias, y así saber qué aspectos están bien y qué debemos cambiar para mejorar. La evaluación es siempre positiva y constructiva, no debemos verla como algo negativo. Es nuestra mejor aliada para mejorar, innovar, construir, producir y transformar constantemente. Por eso, la evaluación es un proceso de mejora continua para el progreso y avance de todos y todas. Ahora que sabemos qué es evaluar, en el siguiente video estaremos hablando sobre la evaluación en la educación. ¡Te esperamos! Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa Ministerio de Educación Bueno, entonces ahí acabamos de mirar lo que es el video de lo que es la evaluación, que nos hace el llamado a que evaluar no es una palabra a la cual debemos tenerle miedo, sino que es una evaluación, es un concepto de pertenencia que debe estar en nosotros, que nos permite progresar, nos permite salir adelante, nos permite medirnos y saber qué queremos, cómo estábamos. Entonces, la palabra evaluación es importante para nuestras vidas, la pudimos analizar o ver desde el punto de vista general, pero ya sabemos que evaluar desde el punto de educación o académico es mirar la forma como se debe enseñar, la pedagogía que se debe tener en cuenta, el tipo de estudiante al cual debemos trabajar y enseñarle a nuestros estudiantes de que evaluar no es malo, no es algo al cual debemos temerle, empezar para proyectarnos, para tener un background de lo que es nuestro acionar. Entonces, vamos a continuar con nuestro compañero Rubén Salas, que va a proyectar un video relacionado sobre lo que es la presentación del webinar. Compañero Rubén Salas, Muy buenas noches para el profesor, mis compañeros y los acompañantes que tienen la oportunidad de ver nuestro webinar. En el siguiente video animado, queremos de manera interactiva darles a conocer cómo fue el proceso para sacar la terminología de nuestro modelo de evaluación RIGHTS, el cual nos va a permitir evaluar el nivel de conocimiento adquirido por nuestros estudiantes a través del desarrollo de la temática específica, en este caso del lenguaje, utilizando un OVA o un recurso digital. Nosotros tenemos uno propio, que es navegando por la palabra, pero va a permitir evaluar cualquier recurso digital, desde que tenga que ver con el área del lenguaje y así saber el conocimiento o el grado de conocimiento que han tenido nuestros estudiantes, en cuanto al aprendizaje de una temática específica del área del lenguaje. ¡Gracias! 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 Compañero Edson por haber compartido el video interactivo donde pudimos observar cómo está conformado nuestro modelo RIGHTS, digamos de dónde proviene esa terminología que son las iniciales de nuestros nombres. A continuación, ya les voy a presentar la diapositiva de cómo nosotros podemos utilizar, o mejor dicho, la estructura que tiene nuestro modelo RIGHTS como sistema de evaluación de un recurso educativo digital, específicamente en el área del lenguaje. Entonces, ya les comparto la diapositiva. Si la observan, ok, entonces podemos ver que nuestro modelo va a tener siete niveles, el cual podemos determinar de la siguiente forma. El primer eje que va a evaluar nuestro modelo de evaluación RIGHTS tiene que ver con el eje de lectura, permitiendo así saber si el objeto virtual de aprendizaje conllevará a que nuestros estudiantes adquieran esta competencia sobre la temática que nosotros como docentes nos propongamos a enseñar. El segundo eje que va a evaluar nuestro modelo de evaluación es el eje de escritura, que es muy importante en el área de lenguaje. Como tercero, vamos a tener el eje de lectura crítica. Esta herramienta va a permitir saber si el recurso digital implementado puede desarrollar la lectura crítica de nuestros estudiantes de una temática determinada. El cuarto va a permitir la parte de interpretación textual. El quinto, la parte de textos continuos y discontinuos. Y por supuesto, aquí surge una pregunta. ¿Cuáles son los textos continuos? ¿Cuáles son los textos discontinuos? Debemos de tener claridad sobre esto, ya que un texto continuo podríamos determinar que son aquellos donde existe un párrafo de principio a fin. Y un texto discontinuos lo podríamos catalogar, por ejemplo, como esta diapositiva que les estoy presentando, que es un esquema, también las gráficas, también digamos esas imágenes donde hay cierto tipo de conversación, donde en diferentes momentos va interveniendo un locutor y un receptor. Entonces, eso los podríamos denominar textos discontinuos. El sexto nivel de nuestro modelo de evaluación va a ir relacionado con las TIPS, ya que sabemos que en la actualidad es muy importante que todo modelo pueda evaluar este recurso, si es pertinente o no. En este orden de ideas, nuestro modelo de evaluación RAI va a permitir identificar si el OVA u objeto virtual de aprendizaje es pertinente para desarrollar las competencias en el estudiante relacionadas con las TIPS, de acuerdo con la temática que queremos que aprenda. Ya nuestro séptimo nivel tiene que ver con la parte de literatura, ya que como docentes de lenguaje, este modelo va a permitir que sepamos, identifiquemos, si esos OVA, esos AVA que se utilizarán, conllevarán a que la literatura pueda ser desarrollada de una forma pertinente, de acuerdo a ese logro, de acuerdo a esa temática, o de acuerdo a esos objetivos que nosotros queremos implementar. Entonces, estos son los siete niveles que va a tener nuestro modelo RAID. Ya a continuación, seguimos con la explicación y profundización de este modelo de nuestros compañeros. Muy bien, compañero Rubén, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con la agenda, donde nuestra compañera Yolanda Gudelo nos compartirá lo que es la socialización y los ejercicios prácticos de nuestro modelo. De antemano, pues, le damos gracias, docente Rubén, por la actividad planteada, donde nos explica a través de los siete niveles, lo que es nuestro modelo RAID, a través de nuestra área, a trabajar, el área de español. Entonces, muchas gracias y estamos preparados, esperando a nuestra compañera Yolanda. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, Enson. Buenas noches para todos los asistentes. Bueno, entonces, voy a iniciar a presentarles y explicarles cómo está planteado y formulado nuestro instrumento de evaluación RIME. Antes de eso, quiero hacer la aclaración que nuestro modelo tomó como referencia el modelo de evaluación estandarizado LORI, que también tiene unos criterios y subcriterios determinados para evaluar red o objetos virtuales de aprendizaje. Bueno, los niveles de desempeño que nosotros determinamos dentro del instrumento de evaluación son los siguientes, tenemos el nivel alto, nivel básico y nivel bajo. Cada uno de ellos está planteado de tal manera que evidencia los niveles a los cuales los docentes o, en este caso también, los objetos virtuales o los RED, pretendan desarrollar como tal específicamente en cada una de las personas que interactúen con ejercicios prácticos del lenguaje o con herramientas virtuales de aprendizaje del área del lenguaje. Bueno, entonces, dentro del nivel alto, encontramos que el estudiante que alcanza este nivel identifica y entiende contenidos explícitos de un texto, tiene una comprensión general de este y reconoce y aplica estrategias que lo posicionan en un nivel de desempeño avanzado con la capacidad de relacionarlos con su realidad y realizar inferencias más complejas. Esto es lo que denominaríamos dentro del nivel de desempeño alto si un estudiante cumple con los ejes y los ejes y también las habilidades evaluables. Por otra parte, tenemos el desempeño básico. Entonces, en este desempeño se espera que se identifiquen y se entienden de una manera más progresiva los contenidos explícitos de un texto. Es decir, que tiene la capacidad de relacionar los textos con su realidad, realizar inferencias y reflexiones, pero pues de una manera progresiva y lo relaciona con su entorno inmediato. El último nivel de desempeño es el desempeño bajo. Entonces, este desempeño es en donde se evidencia una dificultad. ¿Una dificultad para qué? Pues para identificar los contenidos explícitos en un texto. Es decir, que hay poca comprensión de este y la poca comprensión, a su vez, lo limita al momento de relacionar los textos con su realidad. Lo limita también para hacer inferencias y reflexiones a través del análisis del texto relacionándolo con su entorno inmediato. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el modelo RINE plantea un enfoque cualitativo en el cual se valoran las habilidades adquiridas por el estudiante y la pertinencia de la herramienta virtual utilizada, las cuales se resumen o se describen en los niveles de desempeño que les acabo de mencionar, en esos niveles alto, básico y bajo. Nuestro modelo de evaluación también tiene una métrica, una métrica para que arroje los resultados, unos resultados finales. Como les mencionábamos anteriormente, entonces, nuestro modelo posee siete ejes, que son lectura básica, escritura, lectura crítica, interpretación textual, textos continuos y discontinuos, uso y manejo de las TICs y literatura. Tuvimos en cuenta estos siete ejes, porque son como la columna vertebral dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades del lenguaje. Además, pues son los ejes que tienen todas las pruebas estandarizadas, como la prueba SAVER o la prueba ICFES, en donde el estudiante, a través de su formación académica, va a encontrarse en el grado tercero, quinto, noveno y grado once. Entonces, lo que quisimos plantear desde el lenguaje fue una herramienta, pues también un instrumento de evaluación que permitiese ser flexible y modificarlo de acuerdo al nivel de complejidad en términos de contenidos y del desarrollo de habilidades que el estudiante va adquiriendo con el pasar de sus diferentes etapas escolares. Bueno, cada uno de esos siete ejes que anteriormente les mencioné posee a su vez cuatro habilidades evaluables, es decir, lectura básica tiene sus cuatro habilidades evaluables, escritura tiene sus cuatro habilidades, interpretación textual sus cuatro habilidades y así cada uno de los ejes. Estas habilidades evaluables tienen una valoración cualitativa, está expresada de una manera cualitativa. ¿Cuáles son los valores como tal que identifican? Entonces, es un sí o un no. Más adelante les voy a mostrar el formato como tal y pues va a ser más claro entender cómo está planteado los siete ejes, las cuatro habilidades y en dónde se pone o se coloca la valoración expresada cualitativamente sí o no. También posee la parte del resultado, entonces en una de sus casillas va a obtener un resultado por cada una de las habilidades evaluables. Entonces, a continuación les voy a presentar el formato como tal que contiene el modelo de evaluación Rhyme con sus respectivos ejes, habilidades evaluables y casillas para poner la valoración expresada cualitativamente más el resultado. Bueno, entonces en esta diapositiva estamos mostrando, proyectando cómo es el formato como tal que contiene el modelo de evaluación. Entonces, está estructurado, como lo mencionábamos anteriormente, fíjense acá, entonces tiene enumerado cada uno de los ejes, acá está ese eje de lectura, ese eje de escritura y cada uno de ellos contiene sus habilidades evaluables, entonces que aquí están enumeradas en A, B, C y D. Bueno, acá les voy a mostrar en detalle uno de los ejes que contiene el formato, que contiene el modelo. Entonces tenemos el eje de escritura con sus cuatro habilidades evaluables. Entonces, A, articula su comunicación escrita con la lectura de textos, B, revisa, socializa y corrige sus escritos teniendo en cuenta las propuestas de los compañeros, profesor y atendiendo algunos aspectos gramaticales, C, elabora planes de escritura con los cuales dar coherencia a sus ideas, y D, elige el tipo de texto que requiere para su propósito comunicativo. Entonces, si el estudiante o el objeto virtual cumpliese con estos, por ejemplo, con el A, con la articula, comunicación escrita, con la lectura de textos, colocaríamos la valoración cualitativa, ¿cumple o no cumple? Sí, si sí lo cumple, ponemos simplemente la palabrita sí, si no lo cumple, pues colocaríamos el no. Entonces, así, esta estructura, básicamente, digamos que para mostrarles más al detalle, cómo es que está planteada y organizada la métrica de evaluación y el modelo como tal de evaluación. Ahora, entonces, vamos a la parte práctica. Entonces, acá les voy a mostrar un ejercicio de aplicación. Entonces, este ejercicio de aplicación fue realizado por un estudiante de grado segundo en donde se desarrolló el tema de la anécdota, que es un tema, pues, propio del área del lenguaje en donde manejamos una tipología textual específica. Entonces, el ejercicio consiste en que a partir de un texto aquí en la parte de arriba entonces hay unos enunciados los cuales forman una anécdota pero se le presentaron al estudiante en forma desordenada. ¿El qué tenía que hacer? Entonces, era enumerar para darle un orden lógico y una coherencia al texto. En la segunda parte, en el segundo punto está, pues, a partir de la imagen que es un niño llorando dice, escribe una posible anécdota que le pudo pasar al niño de la imagen. Parece que está muy triste. Entonces, previamente antes de realizar el ejercicio pues, a los estudiantes pues, se les mostró la conceptualización y caracterización de la anécdota como tal. Entonces, pues, acá vamos a, les voy a dar un momento, les voy a dar un espacio, un minutico para que, por favor, lean el texto producido por el estudiante. Entonces, recuerden que es a partir de la imagen, de la imagen del niño llorando tenía que crear una anécdota. Entonces, les voy a dar el espacio para que ustedes puedan leerlo. Bueno, voy a salirme de esta diapositiva porque pues, la idea es que ahora apliquemos entre todos y hagamos un ejercicio de valoración y de evaluación del modelo RINE. Entonces, voy a compartir, me voy a salir de acá y ya les comparto una nueva presentación en donde vamos a utilizar una herramienta digital para poder entre todos evaluar dos de las habilidades aquí planteadas en el eje de escritura y entre todos evidenciar si efectivamente el estudiante sí cumplió o no cumplió con la habilidad. bueno, entonces acá les vuelvo a compartir confirmenme por favor si están viendo la pantalla entonces acá entonces tenemos tenemos entonces en esta diapositiva una de las habilidades evaluadas que vamos a evaluar entre todos bueno, entonces la habilidad evaluable que vamos a calificar digamos entre todos a partir del texto producido por el estudiante es la siguiente es la A que dice articula su comunicación escrita con la lectura de textos entonces a partir de lo que el estudiante ese corto texto de anécdota que él realizó entonces cada uno desde sus conocimientos desde la apreciación de la lectura va a evaluar si sí cumple o no cumple si se articula su comunicación escrita con la lectura de textos entonces ¿cómo vamos a hacer la dinámica? entonces a través del chat de acá de la reunión de MED les voy a compartir un enlace por favor le dan click lean ese enlace los va a enviar a Menti y allí van a tener la la habilidad y ustedes nada más van a colocar sí o van a colocar no bueno veo que ya están ingresando empezaron a ingresar perfecto ya aquí en el programa en Menti me empieza a arrojar los resultados de sus valoraciones entonces tenemos la participación tenemos la participación de 7 8 10 10 personas 10 personas del foro ya han hecho su valoración frente a la habilidad evaluable entonces tenemos como resultado que un 80% ha dicho que sí cumple y un 20% ha dicho que no cumple el estudiante con ese con esa habilidad entonces pues desde mi perspectiva como docente de lenguaje yo siento que el que el estudiante sí efectivamente sí cumple sí cumple con esa habilidad evaluable porque articula su comunicación escrita con la lectura de textos ya que el estudiante primero tiene que realizar una lectura interpretar la información para darle una organización a sus ideas y después plasmarla en algo escrito entonces si articula lo he escrito con la lectura de textos bueno entonces vamos entonces a evaluar otro otra habilidad ya se las presento listo la segunda habilidad que vamos a evaluar entre todos es elabora planes de escritura con los cuales dar coherencia a sus ideas entonces vamos a hacer el mismo ejercicio nos devolvemos al link de menti mayor y pueden poner si cumple o no cumple bueno veo que ya todos están participando todos están realizando su valoración están colocando sí o no de acuerdo a su apreciación sobre el ejercicio de escritura que realizó el estudiante bueno ya tenemos en la anterior diapositiva participaron 10 personas entonces para este ejercicio pues también las mismas 10 personas por favor valorar con sí o no la habilidad mencionada elabora planes de escritura con los cuales dar coherencia de sus ideas bien bien aquí vemos como muestra la gráfica los resultados de su evaluación de su valoración entonces similar a la diapositiva anterior entonces tenemos un 80% del aforo que nos dice que sí cumple sí cumple con esta habilidad y un 20% del aforo considera que no cumple con esta habilidad anteriormente mencionada no vale aclarar y mencionar acá pues que la evaluación también tiene esa característica muchas veces también pues es subjetiva a partir de los criterios que tiene o de los conocimientos previos que tiene el evaluador entonces pues aquí ya vemos los resultados nuestra compañera Yolanda felicitaciones excelente la explicación y no queda más muchachos que agradecerles por la participación el día de hoy señorita Daisy Claudia todos nuestros compañeros que nos visitaron el día de hoy Lina muchas gracias entonces estaremos al tanto de nuestros avances para así seguir compartiéndoles y muchas gracias compañeros docentes fue un placer